Muy buenas tardes compañeros, estamos aquí en la Casa Garrahan, junto a Eli Cuesta, junto a Pablo Rago, luego de lo que fue un fin de semana donde una obra de teatro casi felices, hizo felices a muchos chicos. Por eso lo tenemos aquí a Pablo Rago. Pablo, agradecerte, un fin de semana muy intenso. Imagino en cuanto a lo que fueron las obras de teatro y también lo que es el objetivo final de la misma. Sí, muy intenso. Fue recibir el cariño de la gente de las tres ciudades donde estuvimos, en San Espeña, acá en Resistencia y en Charata Anoche. El evento, las chicas, las mujeres, estas mujeres maravillosas que trabajan incansablemente nos hicieron sentir muy cómodos. Y quiero agradecerle a la gente que fue al teatro, hicimos seis funciones repletas. Yo sé que la gente cuando se le apela a su solidaridad, los argentinos y en general la gente del norte argentino son de responder rápidamente. Pero estoy muy emocionado por estar acá, en este lugar, en esta casa. Estoy muy emocionado de ser parte, quiero agradecerle a Miriam Lanzoni que me invitó a participar este fin de semana. Y conocerlo, por una cosa que te lo cuenten y otra cosa es venir a verlo. Este lugar es hermoso, es maravilloso. Hay que, quiero que todo el mundo, sobre todo los que están cerca, los de acá del Chaco, estén atentos a lo que pasa acá. Porque de verdad, la gente está haciendo una tarea maravillosa. ¿Cómo encontraste la Casa Garra, Jam? Teniendo en cuenta que es a nivel nacional y bueno, es una casa que está construyéndose de a poco. Y con la obra, con el aporte que ustedes hicieron, van a poder apadrinar a una sala que va a ser muy especial para los chicos. Estoy alucinado, de verdad que estoy alucinado. El lugar es hermoso, más allá de la tarea tan noble que hace. Son lugares que son necesarios, ojalá se reproduzcan, ojalá hayan mucho más. Y me estaba contando, Carlos, recién el aporte de todos los artistas que participan, de la gente que viene de otros planetas. ¿O no? ¿Por qué no entiende? ¿De otros planetas? Por eso, dice que están muy contentos de estar participando también en este planeta de esta obra. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ustedes por estar acá y ahora vamos a hacer entrega del... Mirá, acá adentro está toda la taraja que pudimos recaudar para la casa, así que la vamos a hacer entrega ahora mismo. Quédense un ratito. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Pablo Rago. Y también una de las mujeres, junto a la agrupación Muchas, que hizo posible esto junto a todas las mujeres que tenemos aquí. Eli, un fin de semana de mucho trabajo, pero de un sueño también, ¿no? Bueno, la verdad es de mucha emoción, de mucho compromiso, la nobleza de estos actores, de Miriam, que es chaqueña y no se olvida de sus raíces, de Pablo, que él tenía que estar en la gala de los Martín Fierro anoche y su novela sacó el Martín Fierro de Oro y estaba con nosotros en Charata. La nobleza, el compromiso, la generosidad de todas mis muchas, de todas las compañeras del interior, de las muchas de Charata, de las muchas de Saespeña, las de Resistencia. La verdad que es un sueño cumplido que lo iniciamos el 12 de abril cuando vinimos a esta misma casa a recorrer las instalaciones porque estábamos agasajando a un enfermero del Garrahan de Buenos Aires, a Jesús, y bueno, dijimos acá está, esto tenemos que hacer y hoy estamos totalmente felices de poder realizar este sueño que es el sueño de muchas y que sabemos que va a ser muy, muy beneficioso para muchísimos niños que están padeciendo enfermedades muy graves y que acaban de tener un refugio, un calor, una contención, y bueno, es lo que nos comprometimos a hacer y hoy estamos con la satisfacción y la emoción del deber cumplido. Eli, ¿será la primera de muchas? Obvio, obvio, muchas tiene para mucho, hay mucho trabajo para hacer, también parte de lo que recaudamos va a ir a los afectados por las inundaciones, que también fue un compromiso de Miriam cuando recorrimos el interior y tenemos un compromiso de ellos de hacer esta obra en Buenos Aires, así que se vienen muchos proyectos, así que vamos a estar las tejedoras que estuvieron el domingo en el Club Social tejiendo prenda para los niños y que vamos a hacer un encuentro provincial también ahora en las próximas semanas en Villángela, así que mucho, mucho por hacer. Muchísimas gracias. 650 prendas tejieron ayer que vamos a repartir para los niños en el interior. Muchísimas gracias y que vengan muchas más. Gracias, gracias a Canal 9 por acompañarnos, gracias. La Casa Garraham recibió a Alicuesta y también a Pablo Rago luego de un fin de semana donde la obra Casi Felices hizo Felices a Muchos Chicos.